hola amigos bienvenidos a este su canal gonzafish hoy para responder una interesante interrogante sobre qué significa ver a un pez nadar al revés cuando un pez nada al revés significa que tiene una enfermedad generalmente relacionada con la vejiga natatoria esto en principio es un poco grave aunque no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza normalmente si tenemos al animal así es necesario que lo tratemos de manera especial intentando curarlo en la medida de lo posible y con sólo algunos ajustes podréis ayudar al animal cuando ves a un pez nadar al revés parece que está haciendo un número cómico sin embargo es que está enfermo esta enfermedad procede de la vejiga natatoria y es una de las enfermedades que se encuentra más comunes en nuestros peces se puede diagnosticar fácilmente ya que el pez afectado comenzará a nadar al revés la panza estará situada hacia la parte de arriba es importante que conozcas que la vejiga natatoria es un órgano membranoso que tiene la forma de un saco lleno de gases este órgano es el encargado de que el pez tenga un buen equilibrio y pueda flotar en el agua esta enfermedad ocurre principalmente por un descuido severo de las condiciones del agua del acuario me refiero a la temperatura limpieza ph nivel de oxígeno etcétera en menor proporción se puede deber a problemas congénitos la enfermedad se contrae a través de un virus que causa la inflamación y engrosamiento del tejido que rodea la vejiga natatoria si hemos detectado a uno de nuestros peces con esta patología lo primero es habilitar un acuario aparte a modo de cuarentena para que no llegue a contagiar al resto también debemos corregir aquellas variables del acuario principal que hayan sido las causantes de la aparición de la enfermedad como hemos mencionado antes puede que se hayan alterado los parámetros físico químicos del agua los cuales deben ser revisados constantemente a partir de lograr su ajuste adecuado cuando el pez esté totalmente recuperado volveremos a incorporarlo al acuario principal y así finalice el vídeo si deseas que trate sobre algún tema o especie en particular sugiérmelo en los comentarios no olvides seguirme y hasta la próxima